No empezamos con más adverso de noticias, Jorge Rafael, vamos rápido. Fíjense, Luis Pablo, que hablando precisamente de lo que dijo el diputado de la cuestión de la moto segura, bueno, hay quejas de parte de quienes han tratado de hacer su trámite en la delegación de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Bueno, se han dicho así de simple, Luis Pablo, no hay placas, no hay licencia de conducir, no hay tarjeta de circulación. Entonces, ¿cómo te obligan? Pero te cobran y te dan un papelito que dice, este papelito para las placas, aunque no haya las láminas. Espérame, pero se supone que no pueden darte un papelito. No, no, sí, no. Bueno, pero no tienen por qué dar. Se supone que tienen que dar las placas. ¿De qué te sirve que te den un papelito? Son muy cobrones para cobrar. Pero son muy pensantes para cobrar. ¿No? Sí, lo que estoy diciendo. Fíjense que hablando de otra cosa, bueno, por cierto, hablando de los motos, de las motos, se quejan los motociclistas de que de un tiempo a la fecha, la licencia por un año para motociclista aumentó de 87 pesos a 250 pesos. De 87 a 250 pesos en el gobierno de la nueva visión. Así es. Y fíjense que hablando precisamente de todo lo que está pasando, bueno, es un caldo de cultivo para lo que va a pasar el 1 de abril, tomando en cuenta de que la gente está molesta. Está molesta por lo que estoy diciendo. Fue una camioneta Audi Q5, la que se robaba un trío ahí en la avenida Teofán Solco. Fíjate, las placas eran PXJ 85 79. ¿Las originales o las que les hicieron? Bueno, las originales. Y le ponen una PY 99 46. O sea, te das cuenta de que finalmente, ¿dónde está la corrupción? Pero aparte, fíjate que está pasando algo muy importante. Gerardo Becerra Chávez de ITE, quien es el museo de la Coordinadora Moremente del Movimiento Ciudadanos, que es la que está convocando a la marcha del silencio del 1 de abril, bueno, dice, denunció que hay hostigamiento, amenazas vía telefónica y ya hasta... ¿Quién presenta su denuncia en la Procuraduría? No, hombre, sí, fíjate. Pero dice que además, o sea, hay algo que también... Tú conoces a José Rico de Villanueva. Estos diputados dicen que por ahí que él juega a mí. Quiero, cuéntame a mí, yo no tomo en duda, pero... Se vino de leve porque hizo una taza con una casa, la vendía dos veces. Entonces, lo aposaron de fraude y bueno, pero aquí está nuestro subsecretario. Bueno, pues este, es subsecretario exactamente de gobierno y... Tomó a Dagoberto Rivera Jaimes, quien es el dirigente del transporte democrático de Moreno, y le dijo así de claro, guerra quieres, guerra vas a tener. Así, tomando en cuenta por lo de la famosa marcha del 1 de... ¿Y es el gobierno de paz y reconciliación? Bueno, guerra, quieres... Bueno, guerra, terminación. Gobierno, paz y reconciliación. Bien, vamos a otra información. El dirigente de Tepalcingo, bueno, pues se inauguró lo que es considerada la segunda feria más grande de todo el país, después de la de Aguascalientes, el presidente municipal Juan Manuel Sánchez Espinosa, acompañado del diputado borrego David Rosas Hernández, y miembros del camino, inauguró la feria de Tepalcingo 2014, una tradición que data de más de 300 años en honor a Jesús Nazareno o Señor de las Tres Caídas. Bajo el eslogan de fe, cultura y tradición, las autoridades hicieron el aporte de listón de esta tradicional fiesta, y se espera la visita de miles de peregrinos de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Jalisco, Michoacán, incluso algunos del extranjero. Esto sucedió el día de ayer. Fíjense, les paro que hablamos de la segunda feria de Tepalcingo. Bueno, a mí me extraña que no haya estado el famosísimo secretario de turismo, Jaime Alvarez Esneros. Los voy a decir porque es la segunda feria más importante del país, pero aparte recibe algo así como un millón y medio, cerca de los dos millones de peregrinos. O sea, a diferencia de lo que dijo Jaime Alvarez Esneros del periodo vacacional largo este fin de semana que pasó, que dijo que Moreno recibió un millón veinte mil, bien contadito, o sea, un millón veinte mil visitantes, con una derrama económica de 522 millones de pesos, cuando Acapulco no recibió tanto, y su derrama fue de apenas de 370 millones de pesos. Una gran diferencia. Pero aquí es donde debería estar, esa es la importante, la pedia, que reúne. Así es, nada más en 15 días, porque no lo vamos a poner en 15 días, aunque ya en red, o sea, debería ser una semana que son prácticamente 15 días, reúne a más de 2 millones de personas. Muy bien. Bueno, en otra realidad, le informo a usted que alrededor de 70 comerciantes del Pianqui Zaragoza y 80 más del mercado centenario, se han parado ya contra la reforma hacendaria, esto con la finalidad de no ser afectados por el nuevo sistema de calculación electrónica y otras documentaciones como la declaración bimestral que exige la Secretaría de Hacienda en su nueva reforma. En voz de algunos comerciantes, dijo que este sistema perjudica a la economía de los pequeños comerciantes que antes estaban en el régimen de pequeños contribuyentes, los repecos, y ahora tienen que declarar bimestralmente, tienen que expedir factura por los chiles, los jitomates, las cebollas y las comidas que venden ahí en el mercado. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer que 6 de estos casi 200 amparos fue resuelto favorablemente por un juez y bueno, pues se espera que el resto también sufra la misma suerte y en concatenación el juez también otorga el amparo a los demás comerciantes que se han amparado contra esta reforma hacendaria. Ojalá y se sigan dando los amparos, sobre todo en la presión de las tiendas pequeñas, porque en el pueblo no es posible que una tienda, un teléfono, una miscelánea tenga que estar regulada de esa manera, mientras que, bueno, hay otras empresas como Aurera, Los Oxos y otras que están creciendo y que le están, pues, destruyendo, o se puede decir así, la vida a quienes se han dedicado por muchos años a tener un negocio pequeño, ¿no? O sea, mira, pero también hay que ser competitivos, hay que ser competitivos. Tenemos el Oxo de aquí del rastro, enfrente está una tienda, la tienda de enfrente está mucho más surtida que el Oxo, no le he hecho ni cosquillas, ni cosquillas. Además, en la otra tienda puedes encontrar productos, por supuesto, por supuesto, un garcito está en 8 pesos en el Oxo, ahí lo encuentras en 6.50, así de fácil. Y bueno, pues, hay algunos otros productos que finalmente no los encuentras ahí, porque FEMSA, de Fomento Económico Mexicano, por ejemplo, no vende Pepsi, por ejemplo, vende Cocax, no vende los productos de Grupo Modelo, de Corona, vende los de Cuauhtémoc Montezuma, y bueno. Bien, le invito a que usted lea en detenimiento esto de los moches, que bueno, son generalmente entera del PAN, pero también ya están salpicando a Manuel y Fabio Ventrones en Sonora, la información completa en nuestro portal de internet, otra nota, Hipólito Mora, líder de las autodefensas de Michoacán, se dice traicionado, y bueno, Cordero dice que si gana, va a investigar el moche, y si pierde, bueno, pues será cómplice con su silencio, esto y más en el portal de internet. Bueno, creo que es todo, nos estamos viendo mañana, primero, a ver qué dice el gobernador. Bueno, Dios mediante, y bueno, una disculpa por estas ausencias en estos días, fueron involuntarias, pero bueno, ya estamos con el favor de Dios, gracias por su sintonía, el día de mañana nos escuchamos a través de El Universo de la Noticia. Gracias, buen día, en los controles, Fanny Rivas, saludos.